Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Y su nombre es Jesús, Rey de las naciones Y nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Nos unimos al cielo para adorar al Rey Y su nombre es Jesús, Rey de las naciones Nos unimos al cielo para adorar al Rey Y su nombre es Jesús, Rey de las naciones Y su nombre es Jesús, Rey de las naciones Nos unimos al cielo para adorar al Rey Y su nombre es Jesús, Rey de las naciones Y nos unimos al cielo para adorar al Rey Y su nombre es Jesús, Rey de las naciones Y su nombre es Jesús, Rey de las naciones Y su nombre es Jesús, Rey de las naciones Y su nombre es Jesús, Rey de las naciones Y su nombre es Jesús, Rey de las naciones Y su nombre es Jesús, Rey de las naciones Rey de las naciones Y su nombre es Jesús Todas las naciones declararán Y su nombre es Jesús Todas las naciones declararán Y su nombre es Jesús Rey de las naciones Su nombre hay poder Su nombre es Jesús Rey de las naciones Nombre sobre todo el nombre Su nombre es Jesús Todas las naciones Todos se reúnen Tu nombre es Jesús Rey de las naciones Y tu nombre es Jesús Rey de las naciones Y su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Rey de las naciones Y su nombre es Jesús Rey de las naciones Rey de las naciones Y nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Él y su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Gracias por ver el video. 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 Gracias.